Masticando tu miseria, masticándome en tu hambre Compartiendo tu condena, guayno cerrado Aprendí la libertad entre rejas y cadenas La miseria se hizo poema, el hambre se hizo canción Y la herida encadenada a la indolencia Para calmar su dolor se convirtió en cruzarrota Para calmar su dolor se convirtió en cruzarrota Y la herida encadenada a la indolencia Y la herida encadenada a la indolencia Padomita encantadora, acepta esta rosa roja Que fue regada con llanto de nuestros hijos Que sin Navidad crecieron, pero conquistarán glorias Que sin Navidad crecieron, pero conquistarán glorias Cuando en el cielo pueda crecer La rosa que te regale El mismo cielo cambiará su color Será color de la rosa, color de felicidad Cuando en el cielo pueda crecer La rosa que te regale La rosa que te regale El mismo cielo cambiará su color Será color de la rosa, color de felicidad Será color de la rosa, color de felicidad